Hola, ¿qué tal estás? Bueno, espero que bien. Y si siempre has querido dibujar paisajes de la leche, pero sabes que tus habilidades de pintar no son tan buenas, no te preocupes porque con la inteligente artificial vas a conseguir pintar aquello que quieres de una forma profesional y más realista que lo que tú eres capaz de hacer. Lo siento, cada uno es bueno en lo que es. Así que vamos a verlo. Y si te gusta el vídeo, da like al vídeo y suscríbete porque así me apoyas y me ayudas a seguir creando contenido de este tipo. Ahora sí, vamos a ello. Pues lo que tenemos que venir es a Google y poner aquí en el buscador Freepik Picasso, ¿vale? Freepik Picasso, esto es lo que tenemos que buscar. Y la web es de freepik.com, ¿vale? Clicamos ahí. Y Realtime iArt Generator, es decir, lo que aparece aquí. Vamos a estar pintando cositas y la IA nos va a hacer en modo realista. Así que vamos a darle a Try Picasso Now. ¿Qué te dice primero? Describe tu idea a la inteligencia artificial. Después con esa idea ya puedes empezar a dibujar y añadir iconos y cosas a tu imagen. Explora los colores del fondo, mejora tu foto y descárgatelo o incluso en un vídeo. ¿Vale? Le dices, de acuerdo, lo he entendido, continuar. Lo primero que si clicamos aquí para el tema de escribir, nos dice que tenemos que darnos de alta. Y yo lo voy a hacer con Google, pero lo podéis hacer con cualquier otro email. ¿Vale? Así que luego con Google y vosotros hacerlo como mejor queráis. ¿Vale? Y aquí está lo que tengo para pintar y voy a borrar todo lo que aparece aquí. ¿Ves? Como no he descrito nada, no me dibuja nada claro. Pero aquí parece que son como gatos y algunas rocas y nubes y tal. Vale, voy a ir aquí a Clear Canvas, ¿vale? Para hacer... No sé por qué aquí se hacen pájaros, la verdad. Pero esto se supone que son nuevos. Entonces, voy a poner... Voy a utilizar el traductor y voy a poner un mundo futurista con mucha contaminación y polvo, ya que es un mundo post-apocalíptico. Y ahora en inglés lo copio, zasca, y lo pongo aquí. Tracatrús. ¿Vale? Y ya me pone... No he dibujado nada y ya me hace un monigote aquí. Yo lo que quiero pintar es... Si le doy aquí a Paint, yo quería pintar a un chico y que me hiciera como con mascarilla y con todo eso, tipo, pues apocalíptico. Bruce Size. El pincel, el tamaño va a ser más pequeño, ¿vale? Así. Entonces, voy a dibujar a un tío con gorra, ¿vale? Chiquín, 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 chacán. Pero mira lo que me está haciendo. Esto, ¿qué sentido tiene? Ahí me va haciendo cosas rarísimas. Y aquí un arma. Mítica arma de niños. ¿Qué tiene que ver esto? Pues nada. Porque le he puesto a Futuristic World. O sea, mundo futurístico. Me va a hacer cosas relacionadas con el futuro. Pero entonces le tengo que poner aquí a Futuristic Person. Me voy a poner Person. Bueno, y aquí ya me hace un robot. ¡Ojo! Le voy a dar otra vez a Clear. Podemos utilizar hasta iconos, ¿vale? Un gato. Y un gato... Pues mira, me hace un robot. Es que mira, mira, ¿eh? Depende de donde lo coloque. La IA me hace como una explosión, ¿vale? Le lo toma como una explosión. Vamos a meterle más iconos. Yo que sé, un sombrero. El gato con sombrero. Mira, ¿ves? Y la IA me hace ahí estilo futurístico. Pues mira, este... Más o menos así. Esto sí que es lo que yo buscaba. Lo del pañuelo en la boca. Y os acordáis que os he dicho. Pues mira, este sí me podría servir. Imaginación. Ah, vale. Y también aquí le puedes decir alta imaginación o baja imaginación. ¿Vale? Así que mi imaginación media. Te voy a decir. A plane. Un avión. ¿Vale? Y aquí, si lo voy moviendo, me va creando diferentes cosas. Mira, hago el escenario y puedo hacer aquí aviones. Así voy a hacer... Cazas o algo de eso. ¿Vale? Aquí voy a hacer... Esto es la tierra. Lo pone... ¿Vale? Aquí un tanque. Yo quise. A ver, un tanque más o menos así. 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 Y así. Esto sí que tiene pinta de tanque. Mira, ahí me ha hecho el tanque. ¡Qué bien! Con aviones. Mira, ahí me ha hecho los aviones. And tanks. Y tanques. Solo me hace aviones de momento. Bueno. Porque esto no me lo ha cogido. And soldiers. Voy a poner y soldados. Voy a poner aquí soldados. Así. Cabo. Bueno. Aquí ya... Joder. Esto sí que me ha hecho... Lo que entiendo es que funciona mejor con objetos y con escenas que quieres tú que se hagan realidad. Por ejemplo, Goku making a snowman. ¿Vale? Que es Goku creando, ¿cómo es? Un muñeco de nieve. Entonces, voy a dibujar aquí a Goku. Así, más o menos. Bueno. Así. Así, así. Bueno, yo voy dibujando primero. ¿Vale? Y bueno, aquí me está haciendo bastante bien. Y aquí el muñequito de nieve. ¿Habéis visto? Pues... Más o menos sí que me está pintando. Y puedo jugar aquí con la barra de imaginación de más a menos. Ahí está mi San Goku. Si no, lo podemos hacer desde cero. ¿Vale? Y solo text to image. Es decir... ¿Qué quiero ver? Pues voy a poner lo mismo. Doraemon and Goku playing tennis in a rainy day. Es decir, Doraemon y Goku jugando a tenis en un día lluvioso. Le voy a generar. Y a ver... Aquí te dice aspecto que sea la foto vertical. El estilo le he dicho que ninguno. Pero aquí podemos elegir muchos estilos. Y mira, joder, que bien me lo hace. En diferentes estilos. Y me parece muy bonito, la verdad. Me gusta bastante. Y está lloviendo y todo. O sea, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Una chica llorando con un ramo de flores rojo y roto en el suelo. Mientras una moto con un motorista con casco se aleja. A ver qué me hace con esto. O sea, bueno, en inglés, ¿vale? Copio lo que me ha puesto el Google Translator y lo pongo aquí. Y lo voy a generar. A ver qué me genera con ello. Aquí lo que os he dicho. Podéis poner colores, luces y todo lo que queráis. Bueno, esta es... Aunque yo estaba pensando más estilo dibujo. Pero bueno, me ha creado esta que no me parece mal. Y esto es generado por inteligencia artificial tal cual. Y con esto, o sea, tenéis aquí para horas y horas de diversión. Cuidado porque, mira, aquí me parece que tengo 12 de 20 disponibles. Así que una vez que se os acaba, supongo que aquí me pone que diariamente se resetea. O sea, cada día tengo 20 para hacer. Pero si no, después si lo voy a pricing. Bueno, tampoco es muy caro, la verdad. Son 9 euros al mes. O sea, que es súper poco. Tenéis diversión ilimitada. Así que esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te lo hiciste a gustar o si te ha servido. Suscríbete y nos vemos. Adiós.